Que te calma la ansiedad, que vapear no es malo porque el humo es distinto, que no importa porque el olor es bueno. Lo que hacen los vapeadores es que calientan una sustancia química que es lo que produce el vapor. Y esto no solamente lo consumen los que están vapeando, sino todos los que estamos cerquita. Vos te imaginas estar almorzando y que te fumen en la cara. Y no son solo los saborcitos a sandía, kiwi, a vodka, lulo, no. También tienen unas partículas de glicerina y de nicotina que no solo te estás tragando vos, sino que nos estamos tragando todo. ¿Que son la mejor opción para dejar de fumar? Pues no. La doc de la U nos explicó que aumentan el doble consumo, es decir, que empezas a fumar también esto y no dejas el cigarrillo. Muchos creen que porque el humo y el olor son distintos, estos efectos no existen. Pues estos efectos negativos sí existen. Todos atravesamos por periodos de ansiedad y de estrés. Estamos en finales y yo también he estado en ese lugar. Pero hay otras opciones, aparte de vapear, que no nos afectan a todos. Tómese un tintico, una aromática, cómprese un combo en las hermosas, me cateese una chocolatina, muchacho. ¡Tantas opciones! Y no solo esto, si están muy ansiosos o estresados, saben que la U tiene una línea de atención que está disponible las 24 horas. ¡Háganle pues! ¡Háganle pues! ¡Háganle pues! Gracias por ver el video.